Verla de negocio en negocio, caminando hasta dos o tres veces por la ciudad de San Isidro de El General, es común. Ella es Doña María Leiva Romero, una mujer emprendedora quien el 30 de abril cumplirá 60 años. La mitad de su vida la ha dedicado a la venta de empanadas, café y demás productos. Yo tengo 30 años de verdad de andar aquí en este hermoso cantón, distribuyendo mi trabajito porque ya por la mayoría de edad ya uno no consigue y sin estudio pues me dediqué. Tengo un testimonio, yo nunca había hecho empanada, un cafecito para vender y Dios me dio ese don, el cual eso ahora es que me dedico. Todos los días traigo diferente, trabajo con burritos, trabajo con sanguchitos, trabajo con encargos que me piden de pintitos, lo fresquito natural 100%, todos los días los cambio, hay diferente fruta para vender en fresquito y a eso es a lo que yo me dedico, hasta el día de hoy a ir yo saliendo adelante. Doña María, como le dicen de cariño sus clientes, se levanta todos los días a las 3 y media de la mañana a preparar sus productos, sale de su casa a las 7 de la mañana y va terminando su jornada entre las 10 y las 11, vive en barrio Morazán y afirma que la situación no es tan fácil. En años atrás si generaba un poquito hasta para hacerse una economía, ahora no, ahora sinceramente nadie tiene dinero para pagar, bueno al menos en mi caso yo todo lo doy a crédito, tengo el respaldo de los jefes de las empresitas donde voy y no apenas, como está todo de caro, apenas es que va uno sobresaliendo. Por medio de este oficio saca adelante a su familia, su hija Ilín sabe de los sacrificios que constantemente hace. Con ella más que todo la que saqué más adelante, lo que fue escuela, lo que fue el colegio, ya la universidad si hubo que recorrer a otros medios porque como está el comercio de hoy en día no genera para salir adelante con todo como uno quisiera y si, a Dios gracias hemos salido adelante. Orgullosa, o sea para mí es el mejor ejemplo que Dios me ha dado, o sea es la bendición más grande, una madre luchadora, trabajadora que muchas veces con sus padecimientos no se da por vencida, siempre se levanta, cumple con su trabajo, entonces es una gran bendición y un orgullo muy grande. Doña Mari siempre anda acompañada por cierto de su hija. Siempre esta muchachita es una bendición de Dios porque nunca, ella no le da pena andar conmigo, ella me ayuda a apuntar a los clientes, si yo ando enferma ella me colabora a injalar el carrito y nunca me despega, siempre anda conmigo siempre y cuando ella tiene su tiempo en disposición. Si usted desea contactar a esta mujer puede comunicarse al número telefónico 84 84 16 88, Doña Mari es una mujer ejemplo quien cada día lucha por salir adelante.